¿Estamos ya en el suelo del mercado bajista de las criptomonedas o cuánto de cerca estamos de este suelo? Esa es la principal pregunta que vamos a tratar de contestar dentro de este vídeo y además vamos a ver si realmente ya los precios de todas las criptomonedas Bitcoin, Ethereum o las principales altcoins están ya en buenos puntos de compra o todavía lo mejor que podemos hacer es esperar un poquito más. Bitcoin es la principal criptomoneda y a la que todo el resto acaba siguiendo por lo tanto tenemos que empezar este pequeño análisis con el precio de Bitcoin. Actualmente y desde su máximo histórico ha tenido una caída aproximadamente en su mínimo relativo que tuvo al junio más o menos del 74% por lo que este dato, este simple dato teniendo en cuenta las otras caídas que ha tenido en otros bear markets diferentes nos dan a entender de que efectivamente todavía podría llegar a bajar un poco más al menos hasta el 80% aproximadamente, que estaríamos hablando que estaría alrededor de los 13.000 dólares. Pero ¿realmente eso podría llegar a ocurrir? Para responder esa pregunta de forma muy sencilla nos vamos a ir a mirar una serie de indicadores que miden el precio de cara a largo plazo para ver si realmente eso es así. Bueno, el primer indicador que traemos aquí es el índice de miedo y codicia, el cual nos muestra según una serie de parámetros que aquí se engloban en el momento en el que se encuentra el precio. Y actualmente estamos en un momento de miedo extremo ya que estamos en una puntuación de 20 sobre 100 y eso quiere decir que actualmente la mayoría de las personas están más incitadas a vender por miedo a lo que pueda ocurrir ya que el precio, como hemos visto en su gráfico, se encuentra desde prácticamente, podemos decir que en junio de este año, ya son más de tres meses, en un rango de precios en el cual no está haciendo absolutamente nada. Y claro, eso sumado a toda la incertidumbre económica que hay a nivel mundial, pues la verdad que está generando bastante ansiedad dentro de los medianos y pequeños inversores que al final somos los que estamos un poco más expuestos a lo que puede hacer el precio de Bitcoin. Luego, teniendo en cuenta el indicador P-Cycle, que esto nos mide aproximadamente cuando podríamos estar ya en un cambio de ciclo y cuando cae el precio, como podéis ver aquí, apreciar en este gráfico, por debajo de la línea naranja nos está indicando que si no estamos en el suelo estamos muy cerca de él. Y eso mismo es lo que nos está ocurriendo en el momento actual. Podemos ver que en el 2019, aproximadamente entre enero y marzo, fue que se encontró el precio por debajo de la línea naranja y efectivamente ahí tuvimos un suelo de mercado muy importante. Luego también en el 2015 podemos apreciar que ocurrió exactamente lo mismo y exactamente igual está pasando ahora. Entonces la pregunta realmente no es tanto si puede o no bajar el precio de Bitcoin, sino cuándo podría llegar a hacerlo, ya que como podemos apreciar aquí un ciclo entero del precio de Bitcoin, por ende, de todas las criptomonedas, tiene una duración aproximadamente de 4 años. Por lo tanto, todavía podemos estar bastante más tiempo manejándonos en estas franjas pese a que el precio de Bitcoin, como veremos al final del vídeo cuando lo analicemos, todavía puede tener una serie de variaciones y podría oscilar bastante. Podríamos llegar a verlo incluso por encima de los 30.000. Pero como podemos ver en este indicador, que es lo que te quiero enseñar, si no estamos en el suelo actualmente de este bear market, estamos muy cerca de él. Luego tenemos este otro indicador, que para mi gusto es uno de mis favoritos y de los que más me he guiado yo a la hora de invertir en los últimos años, que nos mide una proporción de cuánta gente hay holdeando Bitcoin en relación a los últimos años. Y aquí una cosa que nos deja bien clara es que cada vez que el indicador, es decir, la línea roja, ha entrado dentro de la franja verde, han sido los mejores momentos históricamente para poder comprar Bitcoin. Y cada vez que este indicador se ha encontrado dentro de la franja roja, históricamente han sido los mejores momentos para vender Bitcoin. De hecho, si nos hubiéramos guiado únicamente desde el principio de este indicador, hubiéramos obtenido rentabilidades elevadísimas. Aún así, según lo que nos está marcando aquí, todavía puede obviamente caer un poco más el precio de Bitcoin, pero aún así nos marca que estamos en una muy buena zona de compra, la cual sacaríamos muy buena rentabilidad de cara a un futuro rally alcista. Luego también tenemos este otro indicador que a mí personalmente me gusta mucho, el cual como podemos ver, que cada vez que el precio de Bitcoin se encuentra en la franja azul de este arco iris, nos está marcando que estamos en el suelo de ese ciclo, efectivamente. ¿Y dónde se encuentra en este momento? Pues en el punto más bajo. ¿Y eso qué nos quiere decir? Sí, obviamente el precio todavía podría bajar un poquito más, como vimos al principio, podríamos llegar a tener un retroceso hasta el 80%, pero según esto que estamos viendo aquí, si no estamos ya en el suelo, como digo, estamos muy cerca de él. Y aquí es donde viene la mejor pregunta. ¿Es interesante entonces ahora empezar a comprar Bitcoin o comprar Bitcoin ahora? Mira, yo aquí te lo voy a responder de forma muy sencilla con un ejemplo mío. En mi caso, yo ya tengo criptomonedas las cuales he ido acumulando durante los últimos años. Hay algunas que he vendido, otra parte importante no la he vendido y las sigo manteniendo ahí. Por lo tanto, para mí ahora el hecho de adquirir Bitcoin o nuevas criptomonedas, pues es importante, pero no es lo más importante, sino yo solo voy a volver a comprar Bitcoin. Como he explicado en muchos otros vídeos, si este llega a precios ridículos, que me parezca ridículo el hecho de no comprar. ¿Y qué precios son esos para mí? Pues todo lo que se acerque a la zona de los 13.000 dólares aproximadamente o por debajo de los 15.000. Ahí será donde vuelva a adquirir un poco más de esta criptomoneda. Pero lo importante que quiero que entiendas aquí es que si por lo que sea Bitcoin no llegara a bajar, porque también existe esa posibilidad, por debajo de los 15.000 dólares, a mí me da igual porque yo ya tengo una cantidad importante de esta criptomoneda y de otras que me interesan las cuales vengo holdeando hace tiempo. Entonces, lo que tú tienes que pensar aquí es el coste de oportunidad que hay. Obviamente, comprar Bitcoin en los 10.000 dólares o en los 13.000 dólares es una muy buena opción, pero claro, también estás expuesto a que nunca llegue a esa franja y que te quedes sin comprar. Entonces tendrás que decidir cuándo importante es para ti acabar comprando esta criptomoneda. Y ahora te voy a poner un ejemplo muy simple, tanto con Bitcoin como con otra altcoin, en este caso Rose, para que entiendas y tú también puedas hacer los cálculos de este coste de oportunidad. Para que veamos, si ahora mismo compráramos 10.000 dólares, si tú tuvieras 10.000 dólares para invertir en criptomonedas, que tendrás la cantidad que sea, puede ser más o menos, pero por poner un ejemplo, tuviéramos 10.000 dólares para invertir en Bitcoin y los invirtiéramos en el momento actual, compraríamos 0,51 Bitcoins. En cambio, si esperáramos a que Bitcoin bajara a 13.000 dólares, que la posibilidad existe, pero no tiene por qué ocurrir, e invirtiéramos esos 10.000 dólares en ese precio, podríamos comprar 0,76 Bitcoins. Eso quiere decir que si yo compro en el momento actual los 10.000 dólares y Bitcoin acabara llegando en un siguiente mercado alcista a los 100.000 dólares, yo pasaría a tener 51.000 dólares. Y si esperáramos a los 13.000 y Bitcoin acabara llegando a los 100.000 dólares, pasaríamos a tener 76.000 dólares. Aquí hay una diferencia de 25.000 dólares. Y esa diferencia es la que tú tienes que sopesar de cuándo importante es para ti. Si para ti esa diferencia es muy importante, pues lo mejor que puedes hacer es esperar a que Bitcoin acabe cayendo más. Pero, como llevo diciendo durante todo el vídeo, tendrás que saber que también existe la posibilidad de que no caiga y de que al final no acabes comprando esta criptomoneda. Y luego, si planteamos exactamente este mismo escenario con Rose, lo que en vez de invertir 10.000 euros en ella únicamente, vamos a suponer que invertimos 1.000, si compráramos 1.000 en el momento actual, pasaríamos a comprar 17.857 criptomonedas de Rose. Y si Rose volviera a su máximo histórico, esos 1.000 euros pasarían, o esos 1.000 dólares pasarían a ser 10.357 dólares. En cambio, si esperáramos a comprar Rose a que bajara a su mínimo relativo en los 0.04 centavos de dólar, y compráramos los 1.000 dólares en ese precio, y Rose volviera a su máximo histórico, pasaríamos a tener 13.000 dólares. Quiero decir, habría una diferencia por comprar en el momento actual o esperar un poquito más de 3.000 dólares únicamente. Entonces, aquí lo más inteligente que puedes hacer es tú echar este cálculo para realmente saber si a ti esa diferencia que podrías llegar a ganar o a dejar de ganar te merece la pena por esperar y tener la opción de quedarte fuera. Y sopesar de esta forma todas las posibilidades. Ya que al final, lo que haga el mercado, lo que haga el precio de Bitcoin, de Rose, de Ripple, de Ethereum, de cualquier criptomoneda, no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es cómo nos vamos a comportar según lo que haga el precio. Y cuanto más estudiado y parametrizado tengamos todo lo respectivo a nuestra inversión, más fácil será actuar y menos nerviosos nos pondremos. Nos habrá pasado, sobre todo si lleváis poco tiempo invirtiendo, el hecho de cuando vamos a comprar te acabas poniendo nervioso, o también si tienes algo de criptomonedas invertido, estar mirando el móvil cada 2x3 a ver cómo van nuestras inversiones, a ver cómo va el gráfico, a ver si hoy ha subido un 1%, un 2%. Y realmente creo que esa no es la forma más sana de invertir, porque te vas a acabar volviendo loco. Lo mejor que puedes hacer es, tú ya sabes qué criptomoneda, después de haberla analizado, te gusta y te convence, te estableces unos precios a los que te interesaría comprar, evalúas el riesgo-beneficio que tendrías sobre quedarte fuera, y a partir de ahí inviertes. Obviamente que las criptomonedas vuelvan a subir, yo lo veo bastante probable, pero tampoco es que haya una garantía absoluta. Entonces, pues aquí también es importante siempre invertir dinero que, en el caso de que esa criptomoneda quebrara y no volviera a subir, pues te puedes permitir perder. Y rápidamente, antes de finalizar, por hacer un pequeño análisis, y por poder intentar predecir lo que puede llegar a ser el precio de Bitcoin de cara a las siguientes semanas, o más que nada, de cara a final de año, bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la mayor liquidez actualmente, o sea, la mayor zona donde puedes soportar grandes transacciones de compra y de venta sin que el precio se mueva prácticamente nada, es la actual. Por lo tanto, salir realmente de la zona de los 18.000 hasta los 22.000, 23.000, va a ser realmente complicado. Y luego, la mayor zona donde Bitcoin tiene mayor liquidez acumulada es alrededor de los 10.000 dólares. Y por lo tanto, este es el motivo que hace que muchos traders y muchos inversores piensen que el precio de Bitcoin va a acabar llegando a esta zona. Muy probablemente, y según mi opinión, y como he analizado en detalle en otros vídeos, y para no extenderme mucho más, opino que de cara a final de año, podemos tener un ligero repunte y llegar a tocar los 28.000, 30.000 dólares, que es donde también el precio de Bitcoin tiene bastante liquidez acumulada, de hecho, si amplío se va a ver un poquito más grande aquí, como podéis ver, que aquí será donde grandes inversores aprovechen para vender una parte importante de sus inversiones, sobre todo empresas e inversores grandes, y poder cerrar el año con beneficios, que al final es lo que a ellos les interesa. Y posteriormente, y de cara al seguramente muy mal año para todas las bolsas y sobre todo las criptomonedas, que será 2023, a lo largo o en algún momento de 2023 será donde podamos ver al precio de Bitcoin, aunque sea, durante algunas horas tocar los 10.000, los 12.000, 13.000 dólares aproximadamente. Y esa es mi visión y es según la cual yo me voy a comportar. Como te he dicho, yo hasta que Bitcoin no caiga por debajo de los 15.000, no voy a seguir comprando, ya que una cantidad la compré hace poco, entre los 19 y los 18, y considero que ya es suficiente por esta zona. Así que me voy a esperar un poquito más. Pero, si tú decides hacer lo mismo que yo, pues te recomiendo hacerlo, a sabiendas de que puede ser que nunca el precio de Bitcoin acabe bajando a estos rangos, y si tú decides invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda y te estás planteando esperarte a un mejor punto de compra, pues no pierdes nada por echar un cálculo y decir cuánta rentabilidad sacaría si compro al precio actual y qué rentabilidad sacaría si me espero a que baje un poquito más. Y según esa diferencia que haga que tú veas el coste de oportunidad que tiene para ti, que de hecho, como hemos visto en Rose, únicamente era un coste de oportunidad de 3.000 euros tan solo invirtiendo 1.000, que a mí no me parece un coste de oportunidad muy elevado en concreto para esa criptomoneda. Y bueno, básicamente todo esto es lo que te quería transmitir en el vídeo de hoy, un poco mi visión de cara al futuro a final de año, sobre todo de cara a los mercados, y que también es inteligente analizarse a uno mismo antes de analizar el mercado y ver pues las rentabilidades que uno quiere obtener. Bueno, si el vídeo te ha gustado, te pediría que le des un buen like y si es la primera vez que estás en el canal y te ha gustado mi forma de explicar y de exponer todo esto, pues encantado de que te suscribas, ya que al final mi especialidad es encontrar las criptomonedas con mayor potencial de crecimiento y en etapas muy tempranas, como si entras al canal y echas un vistazo a todos los vídeos que tengo, podrás ver. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.